Los PPL recibieron el alta médica luego de ser diagnosticados positivos de COVID-19 hace varias semanas. Así lo firmaron autoridades de la Gobernación de Loja, Ministerio de Salud Pública y del Centro de Rehabilitación Social a través de una rueda de prensa virtual. Estas 900 pruebas, 74 nos dieron con un indicio de positividad en estos reactivos, porque recuerden ustedes que las pruebas rápidas no son diagnósticas. Tenemos actualmente entonces 58 recuperados, tenemos dos personas hospitalizadas ya con una sintomatología menor. Lamentablemente también hay que comunicar, tuvimos tres fallecidos y yo había pedido una explicación y una determinación específica sobre estas personas y me han comunicado médicamente que ellos tenían diabetes y presión arterial. El trabajo articulado con el Centro de Rehabilitación logra obtener espacios diferenciados de atención y aislamiento, informó el coordinador zonal del Ministerio de Salud Pública, el cual dice ha ayudado a la recuperación y cuidado de los PPL. Ya la señora Gobernadora ha dado a conocer los números en los cuales nosotros hemos venido trabajando para poder hacer las mitigaciones y las contenciones necesarias a través de los equipos que están inmersos en atención penitenciaria. Es por eso que damos a conocer a la ciudadanía que normalmente nosotros contamos con un equipo de atención integral de salud en los diferentes centros de reclusión. Al momento hemos aumentado un equipo más para que sean los dos equipos que estén trabajando para de esta manera dar una atención mucho más rápida y sobre todo abarcar a todo el universo carcelario. Para el director del Centro de Rehabilitación Social, la entidad cumple con todos los protocolos de manera rigurosa. Se adecuaron además espacios de aislamiento para personas privadas de la libertad afectadas con el COVID-19, entre otros planes de cuidado para estos ciudadanos. Para que ahí se hagan triajes y evitar que vayan directamente a pabellones. Esto nos permitió, todos estos protocolos de bioseguridad, como son túneles de desinfección, vamos 14 fumigaciones, sanitizaciones en los pabellones, nos permitió tener cinco meses sin que el COVID haya ingresado al centro penitenciario. La gobernadora pidió a la ciudadanía ser corresponsables con su cuidado y tener en cuenta las normas de bioseguridad para su bienestar. Con cámaras de Armando Gango, le informó Luis Estupiñón.